También el New Deal, ¿no? Antes de que fuera el informe, fíjate, para que veas cómo nos anticipamos. Siempre. Tardó como 15 minutos, como 5 minutos, dándole la introducción a una cita que iba a decir de Roosevelt. Roosevelt, que esto, y que fue uno de los mejores presidentes, ya que lo iba a decir todo desesperado. ¿Qué dijo? Pues yo, ¿no lo viste, güey? Que yo subí bien envergado y el meme más exitoso que yo he formado, güey, porque tuvo más shares que likes. Este, del abuelo Simpson, de que ya dinos las putas medidas, cabrón. Pues no las dijo, güey. Esa era la actitud, sí las di, o sea, anunció sus disquemedidas, ¿ah? Pero este... Anunció lo que ha hecho, güey, yo no, o sea... No, no, sí, sí, con algunas medidas que me gustaría que las analizáramos, porque eso sí, yo no he escuchado ese análisis en ningún otro pinche medio, porque están todos comprados a la verga, Felipe, y yo aquí... Y a todos les combino, menos a nosotros. Y aquí no. Aquí no. Aquí no hay compra de línea editorial. Mira, como parte de las acciones que anunció, un guiño a los medios, a mí ese me hace para... No, un regalo, güey. Ahora... No, no, pues para lograr contención. Yo también hay que decir, güey, también hay... Aquí tampoco no me va a temblar el esfinter para decir que antes de ver el discurso yo recibí noticias falsas tuyas, ¿verdad? También las típicas noticias que te pones a repetir. ¿Qué falsas noticias dije, güey? Lo de los 2.100 millones de créditos. Ah, no, pon un millón de créditos, pero eso no lo dije en voz alta, güey, lo dije ahí en un WhatsApp donde cometemos errores continuamente. La responsabilidad la tengo que tener con lo que digo aquí, cabrón. A mí, a mí, eso nos dice, como la del hermano del Chapo, me llegaron por tu conducto y lo haces con toda la intención. Bueno, pero fueron 25 mil millones de pesos en crédito, güey, ¿se te hace una gran pinche diferencia? El 0.1% del PIB. 10 veces, 10 veces lo que tú dijiste, güey. 0.1% del PIB. Sí, pero yo estoy hablando de las mentiras que tú esparces y son 10 veces lo que tú dijiste. De hecho, son 12 veces lo que tú dijiste. Vale verga, güey. Ni siquiera se le puede catalogar insuficiente la palabra, güey, porque insuficiente quiere decir algo ayuda. Esa madre es simbólica. ¿Cuántas pymes hay en México? Ay, güey, ese, ese, para empezar, ese es un pinche pedo, eh, bien confuso de las noticias que hemos estado viendo estos días. En estos días hemos estado viendo la cuenta en la mayoría de los medios que dice que en México hay 4.1 millones de empresas, pues, pinches, o sea, no están procesando bien lo que leen, güey. O sea, el, la palabra exacta de lo que hay en México como 4.1 millones son unidades económicas, que es distinto a empresas. Porque si hubiera 4.1 millones de empresas, quiere decir que habría una empresa por cada 20 mexicanos y, pues, qué chingados, güey. Si acaso hay uno de cada 20 mexicanos que declara al SAT, güey. Entonces, ¿un millón de créditos son insuficientes? De 25 mil pesos, sí, güey. Sí, sí, por supuesto que sí. Sobre todo que son a crédito, güey, que lo tienes que pagar, aunque sea la palabra y aunque no lo van a pagar. Tú ya nos presentaste el análisis de cómo el que lo tengan que, el que no lo, el que exista el riesgo de que no lo vayan a pagar, pues, ¿a quién beneficia, güey? A los bancos. Bueno. Vámonos medida por medida, si quieres. Estamos especulando que va a beneficiar a los bancos porque, bueno, si quieres, ahorita yo te digo por qué. Bueno, vámonos medida por medida. La medida que yo estaba comentando ahorita, que benefició a los medios, que es un chingo de beneficio, pero me parece que es este, ni con eso van a paliar lo que se venga, güey. Porque si la raza que empiezan a sentir los muertos y un desorden que no están reportando los medios, pues van a hacer crecer a medios que sí lo reporten. Entonces lo van a tener que reportar los medios grandes de agua, pero si usted no le puso atención y ningún medio le hizo énfasis en ese punto. Claro que no. AMLO dijo que había renunciado a los espacios oficiales en televisión del gobierno, en todos los medios grandes. En televisión y radio, en todos los medios, todos los medios los tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues es devolverles un putero de pauta publicitaria. O sea, si tenían por decir 10 comerciales diarios, ¿qué pasar? Que se me hace una cantidad chiquita, pues que ni de pedo, güey, son 10. No, pero quisiéramos escuchar datos reales, ¿verdad? Porque tú también siempre pides aquí precisión quirúrgica, pero cuando tú dices tus contactos... Pues por eso estoy yéndome a la baja, güey. Ahí sí puedes decir, se me hacen muchos y se me hacen poquitos, ¿no? Pues me estoy yendo a la baja, güey. Ponle que fueran 10. Se te hace que sean... Pero ¿cómo sabes, güey? Bueno, ponle que sea uno, güey. Si es un comercial diario el que tenía que pasar cada medio, grande, chico, pues ahora va a ser un espacio que va a poder vender. Pero aquí no vamos a rescatar a las empresas grandotas. Nomás a mis compas, sí. Entonces... Pues al final de cuentas el espíritu, ¿no? Digo, a lo mejor no lo podemos cuantificar nosotros, pero el espíritu de la regla es... El espíritu de la medida esa, pues si es beneficiar... Seguramente va a beneficiar a dos, tres medios chiquitos, ¿no? Que para los cuales estos tiempos fiscales representan un porcentaje más grande de sus ingresos. Sin embargo, no deja de ser un beneficio para los grandotes. Y que por eso lo hace, güey. O sea, lo hace precisamente para cubrir, como dijiste tú, ¿no? Esos chingazos que puedan venir por la tragedia que va a haber. Este, pues necesita que alguien le suavice la información. Y yo creo que por eso lo hace, güey. Que como estrategia está bien. Nomás tenemos que dejárselo claro a muchos de ustedes. Que piensan que el vato no hace esas cosas. Que no hace chayote. Pues esto es una especie de chayote. Pues no es una especie, güey. Es chayote, ¿no? Bueno, pues es que la raza, otra vez. Imagina que el chayote es llegar con una pinche cartera de dinero ahí. Y los medios, pues todas tienen la labor de vender ese espacio, güey. Porque te digo, yo no veo tele, güey. Pero mi jefita sí. Y cuando estoy desayunando ahí que tiene la tele prendida. Hace rato que yo no veo marcas anunciarse, güey. Otra vez, son espacios que se ocupan promocionando sus propios contenidos. Y sus campañas propias. Y lo del gobierno. A ver qué hacen ahora. Sin los espacios del gobierno. Pero yo no veo ya campañas comerciales grandotas, agresivas en la tele, güey. Como hasta antes, hace un mes, sí. Fíjate. Tiempo fiscal. Ahí te va. En enero, febrero de 2017, que es el último dato que sale aquí en Cámara de Diputados, güey. Ajá. En los dos meses fueron 41 mil. No, perdón. 4 mil 127 horas, 45 minutos y 30 segundos para la presidencia de la República, güey. Nada más. O sea, pero ahí ya se engloba todo el gobierno federal, ¿no? Poder ejecutivo. Ahí ya se engloba todo el Poder Ejecutivo. No, no, no. Poder Ejecutivo son 13 mil 913 horas contra 36 minutos. A ver, no, pues ahí está. En pautitas de 30 segundos o de un minuto, ahí está. Todo ese tiempo se les fue devuelto. Y obviamente la mayoría me imagino que están en medios grandotes, güey. Bueno, quién sabe, porque los medios chiquitos son muchos, pero de nuevo, este, yo creo que aquí lo que están viendo son los medios grandotes, ¿no? Supongo que se refiere solamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores tiene su tiempo, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Pues el, con que les haya devuelto el Poder Ejecutivo ya, si ellos logran vender ese espacio, pues ya es un buen chayote, si lo logran vender, que ahí está otro reto ahorita para los medios. Sí, pero eso ya no es pedo del PEG, el PEG ya les puede decir, no, mira, yo te di esto, güey. A Salinas Pliego, my friend. Al magnate del sexenio. Que la semana pasada cometió un error, no es el segundo hombre más rico del mundo, es el tercero, del México, güey. El primero es Slim, como acostumbramos, el segundo es la Rea, que ese vato sí no lo he visto yo en el combo, no lo he visto yo de compa. Y este, que tuvo un escándalo, ¿no? En este año, el 2019, perdón, en el pasado, de sus minas. No, pues todos los años, güey, cuando se le quedan los mineros muertos ahí, el viento a quién sé qué chingaderas al río. Bueno, le tocará su rozón a ese vato al rato. Bueno, este... Y el señor Salinas Pliego es el tercero. Pero bueno, hasta ahí con esa medida. No por mucho tiempo, vamos a ver cómo termina el sexenio. A ver. Luego, lo de la vivienda, güey. Ahí tú traías otro análisis, yo no... Ah, bueno, esa es una... Esa es una de las medidas que... Para empezar, güey. Bueno, yo creo que peor que la de la televisión, güey. Porque la de la televisión, pues como quiera, tiene este... Esta finalidad. Que tiene una utilidad social, que haya... Esta utilidad social de la gobernación. Un clima más calmado. Sí, ya después a ver cómo nos... Cuánto nos cuesta y todo ese rollo, güey, ¿no? Lo de la vivienda, güey. Es uno de los problemas sociales, güey. No nada más económicos. Y no nada más de fomento de la desigualdad que yo veo aquí en... Al menos aquí en Juárez, güey. O sea, como yo lo he identificado, güey. Esa mierda ha causado más problemas sociales que los económicos. Digo, que vienen juntos, ¿no? Pero al final de cuentas, es un problema muy grave. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Agarran y dicen, con tal de que el sector de la construcción es de los sectores que generan más derrama. En el sentido de que la inversión en construcción no solamente genera los empleos directos, sino también indirectos por toda la cadena de suministros que se genera en una obra. Pues en función de eso dicen, oh, bueno, vamos a hacer vivienda, ¿no? Y ahí le pegan a varios objetivos económicos, pero también políticos, ¿no? Políticos en el sentido electoral también, porque, pues, como benefician a los empresarios, pues, agarran lana y moches y la chica. De ahí se afondean chingos de campañas. Y, pues, le pegan a varios objetivos que, pues, a la hora de los informes se ven lo hablen, ¿no? No, pues, tanta gente tuvo acceso a una vivienda nueva, ¿no? Y la chica. De hecho, fue una de las cantaletas de Fox, ¿no? Que más, que más dijo en su, como éxito de su sexenio, ¿no? Que toda la gente que tuvo acceso a su vivienda nueva y la chica. El problema aquí, güey, es que, ¿qué pasa? Primero que nada, se genera un desorden urbano, güey. Porque, al menos aquí en Juárez, ¿no? Es una experiencia que yo tengo aquí vista. Porque, pues, con tal de hacer casas, ¿qué haces? Expandes la ciudad y la expandes y la expandes y la expandes. Y cada vez es más difícil llevar servicios a zonas más lejanas. Obviamente, en la Ciudad de México, pues, este problema se manifestará de una manera distinta, ¿no? Porque ahí ya no hay mucha manera de expandirse. Ahí lo hacen de manera vertical. Aquí sí. Pues, ahí el problema que estamos viendo es lo de la gentrificación, güey. No sé si has leído de ese pedo, güey. Pues, es que ahí es un problema, pero acá sería una... De que corren a la gente de malas maneras de sus colonias para darle un valor agregado ahí a esas áreas, güey. Pues, sí. Ahí la problemática, en ese sentido, se... En la problemática, en ese sentido, se manifestaría de otra manera, ¿no? Pero, bueno, aquí pasa eso. Después, a Garnas, entonces, las constructoras hacen un chingo de casas. Y... Pero, pues, esas casas las tienen que colocar. Para empezar, hacen un chingo de casas, güey. De material deficiente. En sectores mal planeados, ¿no? Bueno, ni siquiera planeados. Les vale madre, güey. Ustedes tienen un terreno y les vale una chingada si se va inundar o si va a caer un meteorito. Les vale pita. Esas son las casas, todas culeras. Todas chiquitas. Todas chiquitas. Y luego, se las atacan a huevo a los trabajadores. Van a la maquila. Otra vez, en el caso de Juárez. Van a la maquila a ver tu número del seguro tal. Tenga, ya tienes un crédito aprobado. Porque, otra vez, el objetivo también del gobierno es que los créditos se asignen y las casas se vendan, ¿no? Para poder decir, ay, tanta gente obtuvo su crédito para su casa. Y entonces, pues, se medio relajan ahí los parámetros para entregar un crédito. Y el Infonavita empieza a entregar créditos a lo puro pendejo. Los trabajadores. Y de veras, esto es un hecho. Yo los he visto que te dicen. Bueno, los he escuchado, perdón, que te dicen. Pues, me dieron casa. Me tocó en tal colonia. Así. Me tocó. Ellos piensan que este pedo es Corea del Norte. Y que va a llegar. O sea, que llegue al gobierno y le dice. Esta es tu casa. Está allá. Y a partir de ahora te vamos a descontar tanto el cheque, ¿no? Ay, güey. Pinche ignorancia. Cómo destruye vidas. Eso genera problemas bien culeros, güey. Porque, para empezar. La otra vez. Las casas están en casa de la chingada. Donde no hay transporte, güey. No pasa la basura. Olvídate de la policía. Este. Pues, el olvídate de la policía, güey. De las consecuencias más culeras, güey. Sí. Porque viven prácticamente en la selva. Yo creo que la más culera, güey. O sea, que era lo que.